Maluma, baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Qué pena Tú no enveno pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De toda la chimbita tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verlo en la chimbita Entonces viniste acá solo para verme De toda la chimbita tú eres la más buena Ey, qué pena Tú no enveno pero tu cara me suena Tú no enveno pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco o inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre bien no lo recuerda Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Dímelo, ich Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen Amen